Jorge Yescas es el exdirector de ingresos, para él la mitad de los 45 nominados sobra. Tiene más o menos entre 20, 20, 23, donde puede escoger a 15 buenos. ¿El resto? El resto no, algunos no deberían de estar ahí. No sé qué le pasó a la comisión, a los nominadores, porque hay algunas personas que nunca debieron estar ahí. Aunque con poco margen, Yescas se encuentra donde escoger, no así para este dirigente de derechos humanos. Diríamos que se ha cumplido lo que nosotros habíamos mencionado, que dentro de esos 45 irían 15 personas que sencillamente son proclive a los intereses que han querido imponerse en el país. Por lo tanto, no tendremos una corte independiente. Otros consideran que se debe hacer una exhaustiva y rigurosa investigación para garantizar que la próxima Corte Suprema de Justicia sea independiente y con ello impulsar los cambios en ese poder del Estado. Dependientemente del partido en el cual simpatizan, sean personas que podamos garantizar que una vez asuman responsabilidades al frente del Poder Judicial, no se conviertan en gendarmes, escuderos o lacayos de algún grupo político, económico o criminal en el país. De acuerdo a investigaciones efectuadas, de los 45 elegibles al máximo tribunal, 22 son del partido nacional, 22 del partido liberal y uno independiente. Con ese universo, dice este otro analista, las negociaciones alcanzarán las máximas temperaturas, pero igual afirma deben prevalecer otras características. Se ha hablado que ya hay un reparto, 7 nacionalistas, 5 liberales y que 3 le van a ser ofrecidos a don Manuel Zelaya, dentro de ese universo de 45. La verdad es que por el provecho de todos debería buscarse una corte con otros criterios, magistrados, conocedores, diligentes e íntegros. Ahora la decisión de escoger a los mejores calificados e idóneos está en el Congreso Nacional, donde se espera que logren el consenso y poder elegir a los 15 magistrados que dirigirán el Poder Judicial durante los próximos 7 años.